Ah bueno, sale por su enseño por ahí de los románticos, tierros cazadores primeros. Me haces tanta, tanta falta Más de lo que te imaginas Y no concilio el sueño Mis noches son pesadillas Mejor quítame la vida Y disécame completo Un mes cerca de tu cama Para siempre estar atento Porque ese amor mortal Sé que me va a matar Si no puedo lograr Dejarte de amar Es tan cruel querer y te tanto Ese amor me está matando Si entonces me quema el alma Que me estoy carbonizando Deberías de verme ahora No me parezco al de antes Y el alcohol y tus recuerdos Poco a poco van matándome Porque ese amor mortal Sé que me va a matar Si no puedo lograr Si no puedo lograr Dejarte de amar No me parezco al de antes No me parezco al de antes No me parezco al de antes